Un gusto y gracias por la invitación. Por favor. Esté muy bien. Me alegro. Bueno, ¿qué son los cascos fríos? Me preguntaste. ¿Qué temas? La verdad que no lo sé, así que te voy a agradecer muchísimo que, bueno, nos desaznes. Es una técnica que se puede realizar en forma casera, eso es lo bueno y lo que creo que hay que difundir. Es una técnica que se puede realizar en forma casera, dentro de todo económica, para poder conservar el pelo durante la quimioterapia. En pacientes oncológicos que se someten a quimioterapia, en muchos casos pierden el pelo, en la mayoría de los casos. Y esta técnica lo que hace es tratar de evitar la caída del cabello. Obviamente que el pelo se pierde, pero, digamos, yo hace un año me hice el tratamiento y hoy estoy con todo mi pelo. Se pierde un poco, obviamente. Se debilita mucho, porque la quimioterapia es muy fuerte. Claro. Y lo que hacen estos cascos fríos que se arman en forma manual y hacen que, debido al frío, a la temperatura, el congelamiento del cuero cabelludo, hace que se proteja, digamos, el folículo piloso se cierre ante la quimio. Entonces, no deja entrar tanta cantidad de líquido y por eso es que se conserva el pelo. Más o menos funciona de esta forma. Es una técnica que hace muchos años que está, pero no se ha difundido. Yo me hice el tratamiento en Buenos Aires y por eso la conocí. Entrarrios, por lo menos Guayaguaychú, Concepción del Uruguay, todo lo que es la zona sur, no se conocían. Y ahora, gracias, gracias a que los conocí, gracias a que nació en mí la necesidad de que la gente pueda usarlos, así como yo tuve la posibilidad de conocerlos, de usarlos y que me diera resultado, creo que es muy importante para que las personas que hacen un tratamiento de quimioterapia puedan llevar el tratamiento de otra forma totalmente distinta a que si estuvieran sin pelo. Yo creo que eso es fundamental. Sí, hemos visto, ¿no?, de alguna manera cómo impacta, ¿no?, cómo impacta negativamente la pérdida del cabello. Hemos escuchado registros de entorno a esto. Quería preguntarte, bueno, en tu caso pudiste hacer tu tratamiento y ahora tenés tu cabello, ¿no?, tu cabellera, y lo estamos viendo, un pelo hermoso tenés además. Tengo, sí, decime. ¿Cómo hiciste vos tu casco? ¿Cómo conociste? ¿Otros pacientes te ayudaron? ¿Cómo fue también esa dinámica? Mira, yo soy de Gualeguaychú, orienda de Gualeguaychú. La verdad que no me esperaba, creo que un diagnóstico, cuando uno habla de cáncer, tiene toda esa cosa de prejuicio de, bueno, cáncer es lo peor, es muerte, es muchísimas cosas, hasta que uno se encuentra en la situación en la que le dicen que tenés cáncer. Y entonces, con todo lo que uno atraviesa, yo salí, digamos, cuando el oncólogo de acá de Gualeguaychú me dijo, tenés que hacerte quimioterapia, tenés que hacerte rayos, bla, bla, bla. Lo primero que le pregunté cuando me tuve que, cuando me comentó que tenía que hacerme quimio es, ¿qué pasa con mi pelo? Yo tenía el pelo muy, muy largo. Y yo tengo 51 años, una persona joven, uno se cuida, uno se cuida su imagen y demás. Yo creo que lo primero que piensa uno es, voy a quedar pelado. Y fue tal el impacto que cuando me dijo el oncólogo que tenía que hacer quimioterapia, que yo no esperaba que me dijera eso. Entonces, busqué una segunda opinión, porque decía, no, no puede ser. Uno, creo que es lo primero que dice, no puede ser, no puede ser. La negación, claro, sí, ese momento. Entonces, me fui a, tuve la posibilidad de irme a La Plata, porque, bueno, tengo gente muy vinculada conmigo en La Plata, y dije, voy a buscar otra opinión, porque por ahí no necesito quimio. Bueno, la segunda opinión obviamente me confirma lo que me dijo el oncólogo de Guayaguaychú, y me dijo, sí, tenés que hacerte quimioterapia. Pero este señor, este médico, me dijo, podés conservar tu pelo haciendo esta técnica. Y ahí él me comenta la técnica de los cascos fríos. En Buenos Aires hay una empresa que alquila una máquina que se llama, bueno, no recuerdo bien el nombre, Neocaps. Se utiliza, digamos, esa empresa trabaja con distintas clínicas, donde uno puede alquilar esa máquina. Muy costosa, eso sí es muy costoso. Pero a la vez el oncólogo me dijo, tenés esta opción, o tenés la opción de hacer los cascos caseros, que son iguales de efectivos que si vos alquilás la máquina. Simplemente me dio una dirección que fue quimio con pelo. Son organizaciones de pacientes que uno los busca por Face, por Instagram y aparecen, quimio con pelo se llama, donde me dijo, métete en este link, ahí están los videos tutoriales para ver cómo se arman los cascos. Bueno, así lo hice, por supuesto que no dure en hacerlo. Simplemente con un video, que está muy bien explicado, porque es muy sencillo de hacer, se trabaja con, primero hay que comprar, yo los compré por Mercado Libre, geles frío-calor. No son geles fríos, sino frío-calor. Y hay dos marcas recomendadas. Pam, se escribe Pum, y Bodicard. Yo compré los Bodicard. Se compra el kit, se necesitan cinco geles, tres de una medida y dos de otra medida. Se unen con cinta de embalar, los geles se colocan en la cabeza, y se va armando el casco de acuerdo a la forma de la cabeza. Con la cinta de embalar se van uniendo. Entonces, esos quedan geles, si uno los busca por Mercado Libre, ya los va a ver a los geles unidos. En Mercado Libre se traen los kits de geles que hay que armar de acuerdo al tamaño de cabeza de cada persona, porque todos tenemos distintas formas y tamaño de cabeza. Entonces, armando de acuerdo al tamaño de cabeza de cada uno. Es muy sencillo de armar. Con el video, con el tutorial ese, uno ya lo puede armar tranquilamente, porque así lo hice yo. Yo no tuve asesoramiento, lo hice como pude, pero lo bueno es que en la clínica donde yo me hice la quimio, las enfermeras, están acostumbradas y me ayudaron muchísimo. Yo me hacía la quimio, me iba sola, porque viajaba desde Buenos Aires a hacerme la gacha a La Plata. y ellas me los cambiaban porque son cascos que se congelan. Hay que congelarlos. Ah, mirá. ¿Cómo funciona? Claro. Se arman, se arman, porque son geles frío-calor, porque trabajan con el frío y trabajan con el calor. Pero en este caso, la idea es trabajar con el frío. 48 horas antes, te colocan en el freezer. Y tienen que estar congelados. Cuando uno se saca congelados, no están duros, sino que como son geles frío-calor, quedan bastante blandos. Se los coloca y uno tiene que amoldarlos a la cabeza y se ajustan con distintos pañuelos. Así se trabaja. ¿Cuál es la característica de estos cascos? Cada casco dura media hora. O sea, si yo tengo quimio, quimioterapia, de dos horas de duración, como tenía yo en mi caso, yo necesité siete cascos para las quimios. ¿Por qué? Porque se utiliza, hay que colocar un casco media hora antes de hacerse la quimio y cada media hora se van cambiando, porque el frío se va perdiendo. Claro. Está demostrado que media hora es lo que dura el frío que tiene que conservar para que la quimio no entre con tanta fuerza y tanta cantidad en el cuero cabelludo. Por eso se conserva el pelo. Es ese de... Claro, 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 claro. Y ahí vos necesitás, en este caso, de una persona que, bueno, que te ayude con el cambio del casco. Claro, porque me lo he quedado con la vía, con un brazo, con toda la vía, pasando la quimioterapia. En el caso de la clínica donde yo estuve, las enfermeras me lo cambiaban, porque ellas están exclusivamente para atendernos a nosotros. Entonces, supongamos que habían seis, siete personas haciéndose la quimioterapia y éramos... No todo el mundo los usa, los cascos, porque eso es elección de cada paciente. Entonces, yo siempre digo que importante es que el médico oncólogo que nos atiende nos dé la opción. Hay pacientes que dirán bueno, a mí no me interesa la verdad que yo lo de menos, pero pacientes como yo que dije, bueno, si lo podemos conservar como no intentarlo. Yo quiero remarcar que esta efectividad de los cascos es de un 75% a un 80%. No es que son efectivos al 100%. Todo depende del tipo de medicación. Yo tuve medicaciones muy fuertes que en la primera sesión ya tendría que estar pelada y no me pasó. Yo conservé todo mi pelo durante el tratamiento. Obviamente que se cae más y se debilita. Obviamente que no es solamente el uso de los cascos y listo. Hay que cuidar el pelo durante todo el tratamiento de quimioterapia. ¿Cómo se cuida? Ni siquiera tocándolo. No hay que atárselo, no hay que usar gomitas, no hay que usar broches, no hay que teñirlo, no hay que usar blanchita ni secador. Es dejarlo tranquilo porque sufre mucho como la piel. La piel del cuerpo se modifica, se seca, se lastima, se pueden formar caras, digamos, la quimioterapia es muy fuerte, muy invasiva en el organismo. Entonces al pelo cuanto menos se lo toque mejor. Entonces siempre le digo a las chicas que me llaman por teléfono todos los cuidados necesarios durante el tratamiento de la quimioterapia es tan importante como el uso de cascos. Y el uso de cascos tiene que ser desde la primera sesión. Si uno empieza una quimioterapia y en la segunda sesión dice quiero empezar con los cascos ya no sirve. Tiene que ser todas las sesiones usar los cascos los cascos fríos. Es muy fácil de armar. Yo, junto con una doctora que vino de Buenos Aires, la doctora Julia Berguar que es mastóloga cirujana armamos lo que es este grupo que se llama cascos fríos entre ríos. Todas las pacientes que van a verla a ella ella les pasa mi contacto y yo soy la que la asesora en el armado en cómo cuidar el pelo y demás. Y hasta ahora me han consultado pacientes de Gualeguaychú, de Construcción, de Colón, de La Roque, de San José y hasta ahora la mayoría de las pacientes lo ha hecho con éxito. Y no es solamente el compartir este tema del cuidado del pelo, es compartir todas las vivencias. Sí, sí, sí. Desde los sentimientos cuando uno tiene miedo, cuando uno sabe qué hacer, cuando uno sabe qué va a pasar, porque todas lo vivimos, entonces nos acompañamos entre nosotras y eso creo que es tan importante, es tan importante para pasar un tratamiento de la mejor manera posible. Yo creo que eso es fundamental. Sí, y también en esto, ¿no? Vos decías hace unos minutos que acá en Entre Ríos no estaba hecho tan habitual, no se había logrado tal vez esta habitualidad de tener estos cascos y también, bueno, sabemos cómo impacta negativamente esta cuestión de ir perdiendo cabello, lo de la piel, también que vos marcás, ¿no? Cómo también daña la piel la misma quimioterapia y en este caso me imagino cómo vos también ahora sentís que desde tu lugar podés seguir ayudando desde este lado, ¿no? Desde lo que vos aprendiste, desde lo que no sabías, desde la simpleza que puede ser tal vez el tener este casco, desde lo que importa poder conservar el cabello, ¿te encontrás también con, me imagino, con una cantidad de vivencias que, bueno, que también a vos te nutren muchísimo? Sí, yo creo que es un dar y un recibir. Yo creo que el paciente oncológico transcurre todo este tratamiento. Yo estoy en otra etapa, pero sí, entonces, cada tres meses encontrarme con qué va a pasar, aparece algo nuevo, no aparece algo nuevo, cómo lo afrontó. Y entre nosotras, entre las chicas con las que nos comunicamos, que no nos conocemos muchas veces, muchas veces no nos conocemos y la mayoría de las veces yo trato de que ellas vengan de otras ciudades para conocernos, para hablar, para decir, bueno, mirá, esto es así, 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 porque yo creo que el contacto es fundamental. Y el acompañarnos, yo creo que esto que yo hago, que nació de una necesidad, dije, yo no puedo ser tan egoísta de no hacerlo conocer. Gracias a todo este movimiento, los oncólogos en Gualeguaychú y en Concepción en Uruguay hoy están diciendo hagan los cascos, hagan la técnica, no tiene ningún, ninguna consecuencia negativa para la salud, ni para el organismo, ni por ahí hay gente que dice no, pero si no te pasa quimio en la cabeza por ahí, no, no tiene ningún tipo de consecuencia negativa y yo creo que hoy por hoy los médicos en Gualeguaychú por lo menos y en Concepción están diciendo nos están habilitando, están habilitando a las pacientes a hacerlo. La idea mía y el motivo mío es que los oncólogos los promuevan porque yo creo que es fundamental. Creo que ellos están tan abocados al curar la enfermedad que por ahí dicen, bueno, lo del pelo es lo de menos, pero creo que no, que lo del pelo, lo de la piel es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra persona y tenemos la posibilidad de no perder eso, de no perder parte de lo que somos porque el pelo es parte de la identidad de una persona más allá de que crezca y demás después. Pero yo siempre digo cuánto tiempo voy a, cuánto tiempo tengo que esperar para volver a tener todo mi pelo y decir me ato el pelo me lo peino cuánto tiempo entonces cómo intentar hacer esta técnica si es inofensiva por eso creo que es un acompañamiento mutuo creo que cuando uno da recibe y también es una forma de aportar algo y de ayudar a otras mujeres que pasaron lo mismo que pasé yo los mismos sentimientos las mismas angustias las mismas rabias el mismo miedo yo creo que esto ayuda y uno pasa la enfermedad y pasa el tratamiento de otra forma porque también uno deja de enfocarse en la quimio de lo malo que es para decir bueno vamos a intentar con esto y te olvidás de que te ponen la quimio a veces no sentís nada pensás que no tenés ninguna consecuencia yo no sufrí ni vómitos ni no sé será que me aboqué tanto a a esto de los cascos que creo que lo del alquimio pasó a ser secundario para mí y eso es fundamental y le ha pasado mucho a la paciente qué importante sobre todo considerando que es una experiencia completamente intransferible y esto que vos contás es personalísimo cómo cada uno percibe y se percibe en el tránsito de un tratamiento de estas características desde este lugar la verdad que yo te agradezco muchísimo la verdad que te escuchaba y era como bueno un montón de información de golpe es un gran es un gran laburo y te pido por favor a modo de cierre y por supuesto para invitamos a toda la teleaudiencia a sumarse a seguir cómo aparecen en redes sociales bueno tenemos un grupo en instagram que se llama cascos fríos entre ríos para que bueno todas las personas que quieran contactarse mi número de teléfono por ahora es el único que tenemos que es característica de Gualeguaychú 3446 60 48 01 quería informarles que el 15 de noviembre y el 22 de noviembre próximo en la ciudad de Concepción de Uruguay hay un encuentro rosa por el mes de la lucha contra el cáncer de mama de octubre que lo organiza la doctora Berguer se hizo el primer encuentro el miércoles pasado y ahora el miércoles 22 está el segundo encuentro donde van profesionales de la salud especialistas en oncología bueno Julia que es mastóloga psicóloga está muy bueno el encuentro voy a estar yo también para hacer y enseñar el taller de armado de cascos se invita a todas las pacientes oncológicas a familiares amigos yo creo que es fundamental poder promoverlo la idea de la doctora Berguer y la idea de este grupo de cascos fríos entre ríos somos todas pacientes no hay profesionales el aval nuestro es la doctora Berguer es armar un banco de cascos o sea cada paciente pueda comprar algunos cascos y cuando termine el tratamiento lo done para este banco para que muchas otras pacientes que por ahí no tengan la posibilidad de comprar los geles podamos nosotros prestarlos ya estamos armando luego hay pacientes que están haciendo el tratamiento con cascos del mismo banco y la verdad que es una cadena que se está armando muy muy rápido porque lamentablemente hay muchas pacientes con cáncer de mamá y bueno esa es la idea de armar un grupo un banco de cascos para que la gente acceda en forma gratuita a estos cascos así que el 22 que es el miércoles en noviembre las espero porque están estamos en Concepción del Uruguay yo virajo desde Guayaguaychú así que los que vivan cerca de esta ciudad y quieran acercarse estaría genial que puedan ir muchísimas gracias Karina te agradezco profundamente todo 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 lo que conversaste con en este momento gracias un abrazo enorme hasta luego